Muchas gracias por llamar a la Línea de Ayuda de Health Care for All. Mi nombre es Judith. ¿Ha recibido usted una carta de MassHealth para renovar su cobertura? Si es así, dispone de muy pocos días para llenar una aplicación. Es muy importante que lo haga antes del 30 de junio. Y recuerde, su salud no espera. Para más información, llama a Health Care for All al 800-272-4232 o visita www.hcfama.org. Gracias por ver el video.